bueno hola a todos acá estamos otra vez con el gado esta vez con marita y el gado marrante este bueno los saludo a todos ya nos estuvimos conociendo un poco más el gardo con marita que yo hay aportando un poco yo acá con peleando con la computadora y todo eso como andas el gado como andas marita y bueno había llovido acá que agradecido también que ha llovido un poco que te hace falta un poquito más de agua pero bueno y poniendo un poquito al tanto de cómo la vuelta de la vida terminamos todo en el mismo lugar no así es así es el gardo como andas tardes fede buenas tardes marita buenas tardes a la de la audiencia cibernautas como se quiera llamar un abrazo corazón extensivo gracias fede bueno tuviste tuvimos estos son como internos de skype todo estuvimos que tener variar esta plataforma muy buena si no estamos capaces por eso dice marita date bien sentarte bien no te marie porque si nos vamos a desconectar así que darle vos sos el cerebro de varias cosas dependemos de vos ahí vamos intentamos por lo menos se ve bien chicos se ve bien se escucha bien desde el chat este no sé si no sé si bien pero no viendo si sale todo bien acá un abrazo a esta eugenia esta lorena está bueno martín comanda martín este el llán alonso si se escucha bien dice este bueno así que perfecto arrancamos este son un poco quería ir por otro camino porque lo escuché mucho al gardo en muchas charlas y siempre habla de buenos temas que por ahí son repetitivos para él porque él también lo nombra viste y por ahí dice decir siempre lo mismo debe ser cansado para él así que quería ver si lo si lo podíamos sacar un poco del lugar cómodo que tiene siempre este y llevarlos por otro camino a ver qué podemos hacer marita este lo presento a todos para que no conozca marita es este marita sanadora está también con el tema de contactado no habla mucho de eso pero si está por ese tema también este y bueno y quería aprovecharla de ella que sabe mucho de eso para descolocar la gardo si podemos colocarlo de algún punto este yo este me sacaste el colchón de pluma que tenía y ahora qué hago importa tengo otro que no lo conoce no no denle tranquilo acá lo importante es que todos aprendemos de todos estamos cada uno con lo suyo aportando lo que sabemos nadie es director ni directora de orquesta tal cual lo importante en este tiempo así que ojalá pueda evacuar los interrogantes vamos a la arena no hay ningún problema esto no se trata de arena yo siempre digo que uno aprende cuando más te preguntan más información te sale viste este no es que estamos llevando a la arena sino que te estamos tratando de ver yo sé que vos sos de esas personas que si no sabe no dice este o por lo menos se guarda se guarda la respuesta no es que vas a inventar algo vas a decir algo porque por qué cosas pero sí 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 respetamos eso este pero bueno si podemos este sacarte un poco de ese lugar común que ya todos conocen mejor no vale este está bueno bueno a ver si a capto un poquito primero que la primera vez que voy a hacer un poco de periodismo sería esto es raro en mí el gato que mayormente me preguntan a mí ahora me toca a mí qué lindo está divertido ahí te vas a estar en mi lugar malita no te vengues no te vengues lo que por ahí podemos hablar un poquito viste como vos decís pede yo no hablo mucho de la parte de contactado siempre de mucho en ese aspecto no lo ha hablado con las personas más allegadas y por ahí es un poco pero él como decimos un ratito con el gardo no es que uno se pone a sentarse para contactarse se contactan los demás con nosotros que quieren tal cual y cuando esto sea es disponible no y es cuestión también de vibración cuestión también de cambios pero en la base de contactados ha pasado está pasando por todas partes del mundo y a personas que sí pero cómo es posible que esta persona haya pasado esto entonces busca siempre una posee por la vibración y otra aquellas personas que saben que van a decir lo que les pasó tienen el coraje yo creo que saben a quién elegir y tener mucho cuidado con la palabra contactado porque ha habido muchas muchas muchos engaños pero es maravillosa esa parte de hablarlo concluyes y con tranquilidad pero no es fácil decir mira a mí me pasó otra cosa y usted se piró por un lado por una rama chau así que no es fácil para una persona que que la llamen contactada y que muestre la cara y cuente su experiencia eso me gustaría me gustaría hablar un poco sobre esto de las personas no te puedo decir que se aprovecharon de esto este no que diga nombre obviamente no pero como uno se puede dar cuenta de quién se aprovecha de esto y quién no este si pueden ahondar un poco de eso por ejemplo a mí me preguntaron precisamente a los dos a los dos a los dos les pregunto marita primero como darse cuenta yo creo que es muy difícil darse cuenta en el aspecto de que por ahí tal vez le creas el punto es si estás haciendo un negocio de de negocios millonarios yo creo que un falso contactado un falso prospecta se quiere idolatrar solamente somos mensajeros y aprendiz yo siempre dije somos somos maestros y alumnos de nuestra propia existencia acá como dijo hace un ratito elgardo nadie tiene la 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 última palabra acá estamos aprendiendo todos juntos es una unificación y el gardo uno se especialista en lo que pueda y tal vez porque le pertenece esa vibración o por una equifazón mira yo de mí mi experiencia o sea es como todo cada uno con su profesión un médico un odontólogo un biólogo se sabe con una persona por detalles sabe si tuvo experiencias o no como habla detalle de preguntas que se le puede hacer uno lo siente o sea a mí se me ha parecido la virgen maría quiero seguir charlando porque si no parece que estoy estoy loco los apóstoles tipos de extraterrestres y vos compruebe después con preguntas y sintiendo lo que no tiene nada que ver es un manejo humano acá de lo importante y que también me incluyo que la gente siempre lo digo pues es importante estos dos que nosotros sabemos no es que tenemos un pato obrador una nave un ser acache saludar a la gente no esto es sentir y lo único que nos han querido hacer perder en general es el sentir interno de cada uno que nos confiemos mañana aparece un ser ahora ojo que hay mucha mezcla extraterrestre negativa entonces mucho más hay que tratar de estar trabajando con el sentir aparece un ser bajo una nave lo que fuera yo tengo que sentir de qué procedencia viene si siento que negativo yo tengo que darle bolilla eso a pesar que vea un ser luminoso y un ser en una nave así pasa con el humano hay mucho invento muchísimo invento del tema contactado en eso me incluyo es importante que la gente sienta por eso yo no quiero salir a bolsa quiero entrar en la bolsa y decir bueno no este tipo es un trastorno y está bien cada uno que sienta yo sé si vivió o no vivía las cosas y viene por muchos lados no sólo por el comercio por el yo por el figurar por el manejo oscuro de humanos sean mujeres u hombres depende de quién es el contactado a niveles muy bajos niveles muy bajos o con chicos entonces hay una mirada de situaciones que son las miserias humanas ahora me pasa a mí esto el capaz le pasó marita también a mí con el tema que ahora con la pandemia he tenido entrevista patroche y moche y mucha gente que da charla importantes encumbrados en el tema me termina consultando a mí no porque sea nada pero es como que se nota los pingos en la cancha como bien se dice o sea qué pasa qué sucede entonces es mucho mucho piripipi el tema que lo que piden los hermanos es acción y la palabra no la palabra yo leí si todo después el invento en poco tiempo se va a notar quién es quién sea mujer o hombre porque va a venir un tamiz de arriba que va a ser un tamiz real donde va a colocar a cada uno en su lado y aunque haya gritos o sea lo que sea entonces el tema es un sentimiento hay que empezar a confiar en tus sentires no desconfiar no vivir de lo que nos diga a otro por más que sea una persona incumbrada a nivel espiritual y si sentir y discernir y decir pucha si está bien investigar lo que ellos escuchen de marita de fe de mí si pueden investigarlo o vayan para atrás y vean a ver cómo viene la mano de qué humo es y no se queden como autómatas con lo que le digamos porque eso no vale somos humanos cada uno tiene una pequeña mediana gran misión somos irrepetibles en lo que es el cosmos todos somos importantes hasta la vista a la vista del creador no importa como le llamemos así que eso es un poco mi constatación disculpen extenso no está bien o marita está bien perfecto el punto es que la gente ha perdido la fe pero la fe en sí mismo siempre está buscando la salvación que a veces lo he dicho no esperen el salvador búsquense en encuéntrense en a sí mismo porque el poder está interno no externamente y ahí es donde se ve la diferencia y a capto también el gardo que ya lo hemos dicho que es el año el año de el año también del perdón porque todo se va a ver cómo es y ya no hay escapatoria entonces empezar a trabajar internamente en uno esto ya hace rato se viene diciendo pero más ahora y como si durante el año pasado mucha gente con mucho miedo muy bajo espiritualmente se dio cuenta me di cuenta que la gente está muy muy escaso de fe y muchas crisis a nivel espiritual impresionante y se sigue sintiendo como otros se están fortaleciendo se están dando cuenta y hay algo que está cambiando en estos días no sé el gardo si vos te has dado cuenta y fede la gente está perdiendo el miedo sí yo sí a ver no sé mira yo concuerdo con vos lo que dijiste antes yo noto que la gente está totalmente desequilibrada la mayoría está desesperanzada el plano oscuro este que está conformado el año anterior y que va a seguir ojalá que no lo van a apretar creo en poco tiempo de vuelta van a apretar las clavijas es acá en nuestro centro desconfiar han subido las tasas de suicidio de maltratos intrafamiliares especialmente hacia las mujeres o sea todo y en general te digo por el tema te voy a decir una cosa voy a decir una cosa desde hace mucho tiempo una mujer vidente muy importante no voy a decir el nombre de Argentina hace muchísimos años pongámosle 10 años le preguntan cuántos contactados sea mujer o hombre no estamos hablando de sexo cuántos contactados hay en Argentina más de 10 años 15 años ¿saben lo que dice esta mujer evidente? tres personas solas contactadas en Argentina somos millones de personas ¿quién se sabe quién será? no lo sabemos entonces hay una realidad estamos en una escuela depende de quién se quiera capacitar ahí viene lo que vos dijiste Marita es el trabajo de cada uno es muy fácil reinar hacia afuera es muy difícil reinar hacia adentro ahora viene el trabajo de la definición antes era podés elegir entre medio de un gris podés elegir dos balsas ¿qué exigen de arriba? nunca más tibios o negro o blanco y ahí veremos yo estoy viendo mucha gente que bueno se posicionan en lo que han trabajado entonces hoy por hoy faltan postas siempre se maneja la humanidad por postas en la música en esculturas en las artes en los médicos en científicos se han manejado postas para que la humanidad vaya subiendo escalones porque si no la humanidad va haciendo esto y ahora se va a manejar una posta de la parte espiritual ¿por qué? la mayoría de la gente y está bien cada uno que busque su destino y su camino y no porque no sepan de esto son menos ¿no? al contrario porque lo que es importante es lo interno no es lo externo entonces ahí va a tallar va a aparecer no falta mucho ahora estamos todavía en el estado negativo igual es una opinión pues muy discutible listo no quiere decir que tenga la verdad estamos todavía falta tocar fondo estamos en el reino de la oscuridad todavía pero se le está escapando se le está terminando bien el reino de la luz falta un poquito todavía tocar fondo por eso es que hoy vemos todavía muchas miserias y en el tema a mí me pasa la gente lo que vos decías Marita o sea el problema es que no confían en sí mismos en sus fuerzas y ven idolatran a cualquiera idolatran mismo pasa en todo sentido desde una mujer un hombre la donis en todo sentido en el plano espiritual pasa lo mismo sepamos que cada uno en principio somos humanos somos limitados si estamos acá nadie cayó de regalo y se equivocaron che venga a buscarme de vuelta no estamos en una escuela tierra para evolucionar si cada uno tiene algo para entregar que lo sepa que lo dé y después entre todos nos completamos entonces por eso yo noto te digo porque en este tema es difícil hay mucha gente que daba charlas hay mucha gente que estaba daba cursos y y después consultan por privado cosas que vos decís bueno qué está pasando hasta dónde uno es maduro o sea pero no importa igual no es que coincido con vos Marita yo quiero hablar sobre una situación cortame cualquier cosa por favor pido ¿qué qué? cortame y me cortes cualquier cosa no, no, no o Marita no quiero extenderme no, no, no no te preocupes no te preocupes que tenemos tiempo yo quiero aclarar que Marita ella sana gente de los 16 años entonces tiene un camino chica ella hacía bueno un montón de tenía muchas experiencias como todo en realidad nada más que ella estuvo muy particularmente marcadas se dedicó a comenzar a sanar gente los paró a los padres y le dijo mira yo quiero hacer esto a los 16 años complicado sí, fue complicado ella me lo explica te digo porque hay una una situación donde Marita se dedicó mucho a una situación en su pueblo en su lugar siempre de forma muy privada ahora últimamente comenzó a salir afuera pero siempre fue de forma muy muy particular atendía uno a uno y era así el tema es que esta este trabajo que ella hizo en su comunidad la hace estar más en contacto con un montón de realidad que por ahí a nosotros se nos escapa por eso te digo que ella para mí ella ve una evolución por lo menos en la comunidad de ella veo una evolución de la gente y por ahí yo contacto en contacto con alguna gente también de acá también veo esa evolución pero sí es cierto que el mundo está oscuro y que y bueno y que también este sí, sí Fede ha perdido el miedo en el aspecto de lo que está pasando ahora el paso del año pasado en ese aspecto pero hay mucha gente que está aferrada esto también acá está muy aferrada al materialismo está con hay un miedo a no soltar lo que está acostumbrado y al cambio y hay gente que está aferrada al materialismo y que no quiere no quiere saber nada con la espiritualidad o ve la espiritualidad y se está en ese aspecto es como que se retrae pero el miedo a lo que está ocurriendo ahora hay gente que la perdió la perdió y gente la que menos esperase la que menos esperase la que me ha llamado mucho la atención en los últimos días yo quisiera pasar este son las sí ya tendría que ir pasando al tema porque tenemos muchos cuadros para hablar de de Gardo este dale quisiera pasar al tema de los tres jefes los preparé al principio este esto Marita no lo sabe porque lo hablo por mí mismo yo tenía una cuando comencé con el tema de sanación que comencé hace un año dos años atrás un año parece que comencé este comencé después de que tres personas me lo dijeran una Marita otra otra persona y una tercera persona que no se conocían entre sí me dice de comenzar sanación cuando comienzo le explico una situación que tuve y me habla que esa luz que vi que ya casi todo el canal lo sabe que esa luz que vi en realidad eran tres tres luces eran tres ángeles me dice ella esta persona se dedicaba a angiología y me enseñó esa sanación angelical me dice que eran tres ángeles los que vi ahora yo voy a esta psicografía que voy a mostrar al público no sé si ustedes la van a ver este dice nuevo sol nueva luz el árbol seco de la argentina sabrá de una nueva era de nueva lluvia llegará a su suelo la bendición luego de luchas serias de encuentros y desencuentros de soberbios en gritos y de gritos vencidos llegarán tres jefes y dirán no serán más después serán en fuerza y en verdad ellos llamarán al hombre a ser y este será él será un hombre gris paso a la siguiente psicografía que esperen que voy a acá y hay tres entidades al lado de una persona y dice al dolor debe darse amor a la muerte vida al hambre sustento al final principio y pasa una tercera psicografía y dice el hombre redimido de propia luz superior en el final de los tiempos verá al ser invisible astral el ser que rodeó y cohabitó su casa proteciendo su destino el ángel que con él habló telepáticamente revelándole los misterios a llegar será así el comienzo del amor y está esta persona este como en una cama y hay tres seres rodeando su su casa su cama este ¿qué quiero decir con esto? este a ver ahí está ¿qué quiero decir con esto? bueno que por ahí no digo que yo sea el hombre gris ni nada de eso sino que este al ver estas tres estas tres luces supuestamente que vi más estas imágenes con esos tres tres jefes que van a hablar o tres seres que van a hablar a este hombre gris puede ser que esa chico que dice que llegarán tres jefes y dirán no serán más después serán en fuerza y en verdad puede ser que esos tres jefes sean espirituales y no terrenales como creemos me explico es una pregunta para los dos ¿me explico? no sé si sí, sí, sí totalmente te dejo a vos Gardo no, dale dale la dama primero lo que pasa es que sos el invitado así que te dejo a vos para que tú estás ah, no se tiene la pelota ahora no se tiene la pelota ahora ah, no, bueno dale a ver, te voy a decir mi sentimiento aclaro una cosa yo no soy muy lector de Benjamín Soled Paravichín en el sentido de las profecías sí me dediqué a lo que te atañe al hombre gris en este caso vos lo nombraste sí porque recibí un cuadro papapá bueno, eso ya lo conoce la gente yo creo que son terrenales sí va a haber jefes que van a ¿qué pasa? al hombre gris que hoy él no sabe que va a ser el hombre gris a mí me lo mostraron hay que ver si es él su gusto musical de su familia donde vive papapá bueno, hay que esperar el tema es que él va a tener un colchón formado por los hermanos mayores de humanos capacitados en todos los órdenes y mucho las fuerzas armadas que están esperando hay cuerpos especiales que están esperando cuando esto ocurra ellos van a estar actuando en pos y beneficio del hombre gris y su plan divino para Argentina no solo para Argentina sino Chile Uruguay Brasil por eso se habla de que en Argentina van a emerger no todavía van a emerger hoy están subterráneas son todas llamitas pequeñitas de luz subterráneas cuando venga el tiempo que todavía no llegó van a emerger como volcanes pequeñitos de luz y se va a armar la gran fogata de luz actuando en pos y beneficio del plan divino que en este caso lo va a representar en parte el hombre gris dirigido o aconsejado por los hermanos mayores no automatizado por eso que va a haber fuerzas no solo de acá yo tengo conexiones con una persona importante de Italia que según lo que pude ver va a haber no solo gente de Argentina sino gente de Europa importante encumbrada que van a estar apoyando espiritual y físicamente a lo que se dé con el hombre gris ellos están muy interesados en Paravicini y hombre gris ¿vos sabés que ahora que me lo decís? sí ahora que me lo decís a mí también me llegó un mail de Italia todo en italiano me llegan varios de Italia trato de traducirlo porque no sé mucho italiano pero me llegan ¿qué te iba a decir? me olvidé de mostrar una psicografía me olvidé de mostrar una imagen que voy a ver si lo hago ahora la hiciste vos a la imagen que te mostré hay tres seres es una una imagen una pintura tuya no sé si Marita la está viendo por la computadora creo hay tres seres mirando a un ser no sé si se ve mi mouse en la pantalla hay tres seres mirando a un ser que está por debajo y lo ven desde arriba y hay muchos colores y demás es la psicografía que te mostré a vos, Gardo no sé si ¿querés que te aclare algo? perdón, Mari yo quiero que hable de eso también termino con esto me estás preguntando a mí yo no hago psicografías son cuadros lo de Paravicini eran psicografías aparte que era un artista consumado pictórico antes un gran artista lo que a mí me dan son copiar cuadros pintar cuadros no son psicografías porque tiene otro tipo de significados tiene una profundidad distinta fíjate que ellos hablan de que es como un iceberg se muestra un cuarto el resto lo va a interpretar la humanidad que siempre en un iceberg se ve lo más lo menos y lo demás está por debajo de la superficie del agua y que son como páginas de un gran libro entonces esto es otra cosa por eso siempre en el plano espiritual nunca se superponen las verdaderas misiones conforman cada una como un guión continuando una línea por eso que lo de Paravicini es único no va a haber otro Paravicini no va a haber otro Nostradamus esto es así cuando es real si no sí puede haber 10, 15 porque bueno agarraron un juntadero y dije no vamos a hacer el tema en este caso fuera de mi persona porque yo me voy a morir como cualquier humano soy mortal lo que más importa son los cuadros por eso no me lo hacen firmar no puedo venderlos no puedo comercializar con los mismos porque es la obra importante no el humano que tiene fecha de vencimiento por eso que no son psicografías se une si mirá en esto está Paravicini Surk Solar que pintaba cuadros que de su casa en Buenos Aires sino en un museo también muy importante sus cuadros muy adelantados muy profundos en el tema espiritual y a mí me dieron hoy esto después tendrá que discernir la persona esto mañana si es verdad será lo que estamos hablando y si no bueno quedó en la nada porque yo estoy comentando cosas que no son reales pero bueno eso es un poco pero no me interesa que Marita bueno te explico lo del cuadro si el cuadro que hace también pido disculpas a vos a tu audiencia Marita misma el cuadro lo pinté estos cuadros lo pinté creo que ahora en julio del 2020 decía el video bienvenido claro yo que pasa tan fresco como sacar un pan del horno y lo tenés caliente todavía sacas esa esa cantidad de pan y pones otro yo ahora terminé de pintar 128 cuadros en 15 días y eso como te decía fuera del aire fuera del micrófono están guardados en cajas porque yo ahora tuve como tengo una casa chica para eso tuve que guardar en cajas cuadros entre esos está el que vos me pediste te lo comento muy por arriba son seres de distintas dimensiones trabajando en pos de alguien que va a cumplir una importante función le están haciendo una apoyatura pero la apoyatura es inconsciente no tiene que saber porque si no le cortaría lo que es su crecimiento normal de cuándo de qué manera y sus búsquedas normales es un poco lo que te puedo decir así abuelo de pájaro muy bien Fede muy bien Marita te toca si el punto es de si vamos a los cuadros de Edgardo y a la psicología de Benjamín todo se se contacta en la línea de la evolución de las almas si toda la la psicografía los cuadros las líneas proféticas todo es para la evolución de las almas porque no se trata acá de morir se trata de cómo vivir para existir en la existencia eterna entonces si no me encuentro si no evoluciono las almas se pierden ahí está el hincapié de todo esto es volver al origen volver a la fuente convertidos en un ser eterno a ser dios o ser diosas a una elección de existencia por eso toda la psicografía o los cuadros de Edgardo que estuve mirando algunos no todos son muchísimos son muchísimos es un estado de conciencia de distintas dimensiones son dimensionales pero son de estados de conciencia las dimensiones elevadas quinta sexta séptima octava hasta novena hay ahí pero también el encuentro de unificación con la humanidad con las almas muchas gracias a Marcelo y a Marcela que están haciendo moderadores que están atendiendo la gente muchas gracias por estar ahí este bueno un gran abrazo ahora yo quisiera pasar también a más cuadros de Edgardo que estuvimos viendo por privado este él me pasó en unos cuantos así que te lo voy pasando Marita para que lo vaya viendo no sé si te llegan los cuadros bueno ahora te van a todavía no lo vas a ver pero ahora enseguida van a aparecer en la imagen este vos lo ves Edgardo este es el no decime cuál y yo te dije que tengo alguno acá a mano para leerlo que son una horneada de hace poco de julio decime a ver si son dos que yo tengo acá no le puse el nombre me faltó poner el nombre pero tiene una cruz este por debajo este rodeado con una cruz en un con una especie de cuadrado rosado y tiene no lo veo si no lo veo no es el yo no son de los dos que te mandé ahora ahora espera que intento compartirte la pantalla a ver si si puedo ahí a ver podés ah si si muy bueno ahora si lo veo Fede no no ahora si te puedo explicar lo que es muy antiguo este cuadro ajá ¿querés que te explique algo? si 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 por favor este cuadro demuestra la santidad un poco lo que decía Marita antes que estamos todos en ese proceso llegar al reencuentro con nuestro padre nuestro creador esto demuestra este cuadro que será del 80 no sé muy antiguo 90 creo muestra la santidad de un ser humano cuando llega a cristalizarse ese estado en un estado superior y se reencuentra con su ser espiritual lumínico esto voy a explicar a ver cómo surge más allá a las religiones si esto lo veo yo viví en un tiempo allá en la zona oeste yo viví por Ramos por Ituzango por Castelada provincia de Buenos Aires y veo una imagen de San Cayetano ojo no soy sí fui bautizado pero para mí todas las religiones son parte de la verdad y todos en sí estamos unidos no diferencian las palabras nada Irene hace este cuadro no me acuerdo el nombre yo si te lo pasé lo pasé son 1600 cuadros y más me es muy difícil acordarme de los de los títulos si tengo a preparar una charla si la preparo y hablo de los títulos y explico acá explico la parte pictórica que es un ser de santidad muy alta humano que llegó ya a un punto alto que ya puede de esa manera brillar como una luz si fuera en la cúspide o en la cima de una montaña y esa iluminación o eso que va a promover en la cúspide como un faro en la punta de la montaña va a derramar hacia abajo a niveles inferiores de otros seres pueden ser humanos o de otros seres de otros planetas u otros seres de otras dimensiones que están en continuo a evolución marita porque ustedes elgardo y marita no se conocen pero yo conozco mucho la obra de marita y la tuya estoy conociendo la de a poco de carros pero la obra de marita habla de un santo ella como te dije por privado también es evidente y ha recibido mensajes también de muchas formas y desde hace mucho tiempo el tema es que marita habla de un santo ¿podés relacionar de alguna forma a ese santo con este santo marita? ¿te parece que es mucho pedir? ¿vos lo estás viendo? sí sí lo estoy viendo sí se relaciona con la pintura se relaciona con la pintura ahora el punto es si ese santo es singular o se está hablando de una línea plural es que intuyo que 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 un derramamiento hacia todo hacia abajo como dice Edgardo este será plural es de alguna forma que va a llegar a compartir todo lo que o sea plural exacto pasamos así que bueno pasamos a otra pasamos a otra dale ¿lo ves Edgardo a este? sí Alan ajá voy a voy a comentar mi intimidad nuestro hijo como no nos permitían poner nombres que habíamos puesto de acá la zona de Mapuche y todo eso bueno nos acordamos de este cuadro que había pintado Alan que es un ser muy especial y pues bueno el nombre primero de Pila es Alan y este ser trabaja especialmente en el contacto y con las naves Alan es uno de los hermanos mayores de luz de lo mismo de Maya bueno si es que conocen a gente de 2 metros 70 de altura es delgado y asexuado después si quieren lo explicamos este es Alan sí les cuento si quieren una cosa dos minutos porque vale si lo encuentran el librito en la década de 60 creo un astrofísico o sea una persona de Estados Unidos que estaba trabajando en una base de de la parte nuclear esto tenía edilicio y aparte tenía todo perimetralmente con alambrados cubiertos pero todo pertenecía a esa base que estaba en el desierto no sé si de Arizona no me acuerdo por eso hay que leer el libro este hombre de golpe estaba en la parte dirige a la noche y una voz le dice que saliera afuera dentro del perímetro de esta base cuando sale ve una nave no muy grande asentada con una rampa la voz salía de adentro de esta nave le dicen que entre que 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 suba la nave sube por la rampa mira así y ve dos butacas negras pero ninguno la voz seguía saliendo de adentro pero no había ninguno de ellos y le dice que se sentara que él estaba preparado le iba a enseñar cómo funcionaba la nave de qué manera qué energía utilizaban ellos y se llama se hace llamar Alan por eso el libro si lo consiguen es una tapa crema tendrá no sé finito mi experiencia con Alan y viene por la descripción que él hacía en su momento rubio y todo es muy parecido a este Alan que yo pinté es una acotación al marco mira muy interesante Marita querés aportar algo del cuadro lo que podemos poner como causa es que los que se contrataron conmigo donde me llevaron esa vez en la nave eran muy altos aproximadamente de dos metros cincuenta hacia arriba muy altos voy a contar un poco tu experiencia porque la gente no la escuchó por privado comenzaron a hablar ellos cuando yo comencé con tema de la computadora arreglar todo para el vivo Marita y Edgardo comenzaron a hablar y bueno hablaron de varias experiencias no sé si querés hablando de la experiencia Aurora pero el contacto con estos seres fue acá al lado del río Uruguay la gente que vive en Gualegochú sabe que estamos en las costas del río Uruguay una nave muy grande donde me uní a seis personas más éramos siete en total y estas seis personas que estamos en algo muy circular parados yo las conocía pero no recordaba quién era fue uno de los contactos más fuertes y bueno ahí donde se nos mostró todo el futuro así viajar en el tiempo a ver lo que pasaba en todo el planeta y que donde iban a surgir las cuatro grandes ciudades que iban a ser en Argentina o en Sudamérica sí, sí recuerdo que lo leí en tus mensajes voy a dejar al final del video en la descripción cuando termine voy a dejar el link para que vean los mensajes de Marita al que le interese bueno ya sabemos que estuvo en la Aurora y demás pero no sé si querés acotar algo algo Edgardo aparte de esto alguna otra experiencia que hayas tenido o querés que sigamos viendo los cuadros lo que vos quieras dirigí vos estás dirigiendo el tráfico así tranquilo vamos pero digo vos conocés tu audiencia o tu teleaudiencia manejalo vos me parece lo más rico es eso si no me decís querés hablar de tal cosa hablamos lo que vos quieras pasamos a otro cuadro y mira este dice cosechas terrestres maestras de profundidades capacitando combinaciones de celestes proporciones este es muy importante muy bien es un cuadro también de la época del otro que vimos es habla de la evolución de la tierra casi también los sistemas solares y galaxias todo va evolucionando no solo el humano los animales los vegetales todos van subiendo en escadas evolutivas acá demuestra la tierra cómo va evolucionando la parte de abajo veamos el meridiano del cuadro la parte de la mitad para abajo hay como una llave en la parte tierra de esta tierra después el meridiano y arriba la parte cósmica de la tierra y lo que tiene como lentejas arriba son naves de hermanos mayores trabajando también para la evolución de la tierra porque la tierra ahora en poco falta va a ocupar un escalón mucho más alto el sistema solar y la galaxia también en la escala evolutiva por eso se va a llamar la era de luz todavía falta y acá demuestra que lo que va equilibriándose tierra cielo el meridiano va descargando para equilibrar el sistema lo va descargando por ambos costados de izquierda a derecha y justamente esta tierra va a llegar en un punto a ser una tierra de luz por eso hoy se la conoce como la sucursal del infierno entre comillas va a dejar de ser eso y mañana va a dejar de albergar humanos retrógrados o humanos egoístas o humanos de la parte que mayormente no tienden al crecimiento a unirse a que entre todos podemos y esa tierra cuando esté va a albergar humanos que van a convivir con los hermanos mayores directamente como con vecinos no va a haber matanza de animales no va a haber lo que se llama la comunicación directa ya no con la palabra que es perfecta la palabra está buena sino todo por transmisión de lo que se conoce comúnmente como telepatía los hermanos mayores por eso no tienen el límite de los de los sirios ellos manejan perfectamente la ley de pensamientos instantáneos eso es un poco ese cuadro es muy importante yo lo doy es un caballito de batalla que lo doy en algunas charlas para explicar hay otro que habla del ser humano y este habla de la tierra así es y otra cosa te escucho te escucho otra cosa que quiero agregar el punto es que como te digo también Edgardo todos estamos siendo llamados acá nadie se ha dejado afuera el punto la decisión queda en nosotros tal cual vos sabés que me hizo acordar la psicografía de Parravicini que vos hablás mucho Edgardo de esas de esas imágenes como de esas imágenes raras de Pedro Romagnuc que les canalizó Parravicini y que en una de ellas creo que hablás de la célula crítica creo que son la psicografía en una de ellas dice que nadie que se ha sacado de la tierra después podrá volver por el elevado nivel energético de la tierra cuando después de que pase todo esto todo esto de la división de la tierra en estas dos partes va todo por ley de frecuencia Fede o sea si no frecuencia es la misma se os ha traído por ley de frecuencia por eso cuando ocurren perdón dale dale Marita frecuencia vibración estado de conciencia a ver acá se acaba el engaño lo que eres por lo que eres vibrarás y de ahí se verá ahí está ahí está el punto empezar a sanarse cada uno de nosotros cada uno tiene un trabajo arduo en este momento todavía hay un poquito de tiempo aunque no lo crean de trabajar cada uno en sí mismo basta de observar a los demás y empezar a sanar uno empezar a discernir amar respetar y mandar mucha luz a todos es el momento de acción volvemos a la misma palabra tal cual bueno eso mismo lo hablamos en el video pasado en el video de la semana pasada esto de ser tibios o de ser fríos o calientes la tibieza y eso me parece un buen concepto para remarcarlo este pasamos de de imagen a ver a mendolar hombre de inicio estelar inicio del plan velar corporación de la luz hermana de las palmas que abrigan que abrigarán este bueno este perdón no 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 justo te iba a preguntar el famoso mendolar este es el que yo recibo de la parte espiritual del hombre gris no habla de la parte física del hombre gris aunque está encubierto en ese nombre mendolar hay ciertos iniciales de su verdadero nombre humano esto está compuesto atrás hay un ambiente el cuadro es el que está a la izquierda después está la bandera argentina puesto con un ambiente justamente hace la cosa de como encuadrar o enmarcar un cuadro esto para las charlas mayormente se hace y esto en teoría no puedo explicar mucho más pero si me toca conocerlo le tengo que entregar a mano este cuadro y se lo tengo que regalar por ahora no pasa nada veremos si es así y este cuadro le va a pertenecer a él sabiendo que bueno hay previos encuentros y otras historias y eso es lo que me explicaron pero bueno está a la espera hoy lo tengo yo este cuadro querés explicar un poco de cómo se compone o preferís dejarlo en veremos no ahí te dice la parte aérea o cósmica o solar él tiene mucho o sea él lo que tiene es muy importante tiene el ADN crístico activado ¿qué quiere decir esto? que el ADN crístico en la mayoría de todos los seres los tenemos dormidos muchas cosas tampoco puedo decir porque mañana si aparece van a adorarlo y no es el tema porque es un humano igual que nosotros tiene capacidades distintas si tiene ADN crístico activado ganado merecido y eso lo que hace a que él pueda estar directamente conectado con los hermanos de luz que van a hacer un poco lo que van a aconsejar en el nuevo gobierno para esta Argentina la parte central la parte de abajo habla mucho de la parte terrestre después la parte media mandaría un poco lo que sea la unificación entre lo terrestre y lo cósmico de la parte de arriba y eso daría o completaría un estado de él en equilibrio perfecto porque si no no va a poder o sea esto lo hemos hablado no es fácil la camisa de él para nada ¿qué pasa? esto que él va a ser el hombre gris no viene de la nada y ser elegido en esta vida viene armado viene pactado que es una palabra fea viene en compromiso esa es mejor la palabra entre él antes de nacer y los hermanos mayores ya está comprometido cuándo de qué manera él va a cumplir esa función hoy él nació lo querían matar como te comenté en un momento vos fué al micrófono Fede lo quedan de chiquitito porque lo quieren matar hoy ya no lo pueden tocar es un árbol con bastantes raíces y él este está muy asistido hoy mismo está muy asistido aunque él no lo sepa que va a ser hombre gris aparentemente la infamilidad es muy directo de él que sí le gusta el tema omni a él no le gusta el tema omni él es muy papista vaticanista y aparentemente por ahí van a venir ciertas conexiones pero bueno no falta mucho hay que tocar este el fondo y él nacerá como decía bien la profecía de Pagravicini también está mucho más cruda la profecía de Don Orione él emergerá de las masas no querrá no querrá asumir porque sabe como agarrar una sartén hirviendo pero después se lo van a hacer saber le van a hacer acordar el compromiso que tomó antes de nacer y va a asumir y ahí es cuando bueno Argentina cumplió un rol muy importante no solo como disqueante Argentina entra a Uruguay en eso hay algo no te lo mandé de Petro creo que te lo mandé si no te lo mando lo que dijo Pagravicini de Argentina Uruguay Brasil y Chile es lo nuevo que va si 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 lo conozco la profecía acá hacen preguntas sobre el ADN crístico activado ¿cómo sería eso? el ADN crístico viene de evolución tras evolución bueno ciclos evolutivos o bueno es fea la palabra la gente le rechaza reencarnaciones por eso se habla de ciclos evolutivos cada persona evolucionando distintas escuelas en el tiempo sin tiempo cada vez que se va capacitando va teniendo pequeñas medallitas una de las grandes condiciones merecidas por seres en este caso no hablemos de terrestres pero bueno tienen el ADN crístico despierto y que han trabajado mancomunadamente con el Cristo en su momento parezca mentira lo tenían activado los los este los que eran como andaban los que andaban con los los que andaban con Jesús como eran los los apóstoles los apóstoles más allá que en hermanos comunes en principio pescadores todo más allá que tenemos una historia cortada una historia real profunda entonces estamos hablando de páginas que nos han arrancado o aparentemente la biblia verdadera es una biblia de la mía de dos tomos gigantescos de un arameo antiguo donde ahí se habla bien los contactos y todo pero no importa no hace eso aparte está bien que cada uno lo importante es lo que somos interiormente que tratemos de estar unidos que tratemos de al otro respetarlo y bueno y andar y ver después se verá los pingos se ver en la cancha vos sabés que que acá en el canal yo toco mucho el tema esto del poder de cada persona como ahorita lo tocamos siempre y yo por mi lado también hago videos donde explico por medio de historias algunas verdades y esta de los apóstoles que bueno que primero eran 12 y que fueron mandados sin ningún espíritu santo que cayó del cielo sin nada fueron mandados con el poder solamente de Jesús y decir nada más yo soy enviado por Jesús y listo fueron mandados así como después fueron mandados 72 más y nada y era el poder que da el creer simplemente el creer no hay más que eso es simplemente creer que uno puede y hacerlo en base a la fe que tenemos que tener no sé si soy claro en este sentido pero nosotros todos todos tenemos el poder de hacer de mover montañas como dice Jesús y esto no es broma yo siempre digo que en mi video siempre aclaro que hay una planta acá en casa que no daba rosas desde hace 7 años más o menos nunca daba yo también en una vuelta en un chiste le hice a mi vieja que se le iban a morir dos rosales y uno va a quedar pero no iba a dar más rosas y así pasó el tema es que después con el tiempo le pedí que de rosas esa primavera y esa primavera dio y esto es cuestión también de creerlo simplemente de creer que tenemos esa facilidad y que no es que yo sea especial ni nada de eso sino que porque creemos tenemos esa capacidad y es simplemente eso no sé si sí, sí, totalmente la base también de que tenemos todo como dijo Edgar estamos en una experiencia humana en este momento somos humanos pero tenemos una conexión continua con la fuente si empezamos a creer claro también hay una historia que está en nuestra memoria celular a través de todos nuestros ancestros así que ahí ahí a todo esto hay una conexión hay una un panal tan grande que es invisible a los ojos humanos pero que está dentro internamente y que lo sentimos como dijo al principio Edgardo esto se trata de sentir lo que sientas por ahí llévate te va a decir lo que sientas cómo te sentís te sentís en paz en tranquilidad en armonía dejate llevar como digo en un momento y encontrate contigo mismo es muy muy importante acá acá preguntamos perdóname si te escucho acoto algo sobre los los apóstoles ellos igual que el hombre hizo y actual que no conocemos ellos pactaron pactaron vuelvo con esa palabra se comprometieron antes de nacer a que iban a estar al lado de Cristo o Jesús les digo algo que parezca una locura lo que les voy a decir los apóstoles que es otra cosa por eso digo esto se compromete antes y tiene que haber un terreno fero hoy están actuando los apóstoles en este tiempo nuestro y también hay muchos avatares trabajando porque hay un cambio de ciclo muy importante entonces entre eso están los apóstoles por eso que digo que hay hay todo un terreno interno de merecimiento de trabajo que bueno después eso solamente lo saben los dios o como se le quiera llamar los hermanos mayores o quienes asisten y en este caso los apóstoles están cumpliendo un rol muy importante hoy a nivel de trabajo por el plan divino perdón que te corte dale dale no no tal cosa no solamente quería acotar que acá están preguntando también por los terremotos y demás como encajan todo lo que estamos hablando con respecto a los terremotos y bueno y situaciones por ejemplo la sequía que hubo hasta hace poco en 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 es una transición el cambio el movimiento sísmico todo lo que está ocurriendo es también la transformación del planeta ahora como tenemos que observar lo que está pasando en el planeta tenemos que observar y conectarnos con ella también ella está cambiando el punto es está cambiando entonces el punto es qué hacemos nosotros porque está cambiando y nosotros tenemos que observar porque es cambio a veces los cambios son bruscos a veces son cachetadas muy fuertes que tenemos que que aceptar pero estos cambios climáticos ya hace rato que lo estamos hablando hay una discusión muy grande sobre el cambio climático una porque han tocado vías de conexión energética en el planeta mucha extracción minería fíjense en que el oro por ejemplo es una es un metal que hace una conexión energética y han ongeriado mucho al planeta en mucho daño y esa conexión también hay algunos lugares que están rotos y bueno se tiene que rearmar es una reconstrucción muy bien ¿Algardo? y tenemos que estar conectados en paz porque el planeta vibra con nosotros ¿y cómo estamos vibrando nosotros en este momento? claro para mí hay dos cosas una lo que decía Marita estamos cerca de cambio de un ciclo la tierra se está despulgando así es hemos hecho acciones muy malas explosiones atómicas atolón de de ahí de islas que han desaparecido cosas que hemos hecho hay una cosa que yo he pintado creo que no te lo mandé el ser se llama Enister Enister todo con una escafanda raro te escucho de hace muchísimos te escucho te escucho de hace muchísimos años más de 20 y pico 30 por lo menos que yo lo sé estos seres del tipo Enister están trabajando en la purificación de aguas potables porque hace rato que nosotros no tendríamos que ya tener agua potable y todos los mares contaminados la función de estos seres especialmente es mantener que todo llega al punto exacto que no se caiga antes ni después y eso es lo que dijeron nosotros vivimos haciéndonos creyéndonos los reyes de la rumba así es y y después está unido a un plan maléfico que no importa no quiero hacer lo que pasa ahora la pandemia yo ya he recibido no no lo está manejado por apátridas no por por gente que tiene bandera y hay muchas confusiones y bueno no vamos a mantener el tema porque es rápido y te pueden cerrar el canal a la voz hay un plano oscuro por eso comenté antes hay un cuadro que yo he pintado que creo que tampoco te lo mandé se llama los magos oscuros que oprimen a la esfera en sus vientres en él que muestra el cuadro desde la época de de lo de la tierra que vimos lo del ser ese santo y todo eso muestra hay unos magos todos grotescos con los gorros negros puñeles como con sangre y tienen a la tierra antes la tenían así la tenían en su pecho abrazada comprimida ahora cada vez porque está llegando el ciclo de la luz y eso es inevitable se tiene que cumplir los ciclos más allá del humano la tierra se le está escapando como que la arañan y quien la está trayendo enfrente del cuadro está el sol que es la nueva era se le está por terminar pero son ciclos más allá del humano porque está también el humano en todo como en una escuela aprendemos de los errores aprendemos de los buenos profesores de los malos profesores de que nos rateamos de que bueno todo lo que sucede en una escuela es como es arriba hacia abajo entonces ese cuadro demuestra que ya está cercano lo de que se le está escapando a la esfera que es la tierra porque le va a ocupar un lugar solar inevitablemente pero siempre pasa en la parte oscura como cualquier humano que no quiere que no quiere y dar sus últimos estertores van a apretar las clavijas van a dar los últimos estertores pero como la ley se debe de cumplir se va a cumplir y eso se va a correr al costado y viviremos otros tiempos de luz que nos falta mucho por eso que bien como decías Marita cada uno debe trabajar por lo mejor que tenga trabajar porque todos tenemos lo oscuro y lo blanco adentro si nos mentimos sonamos nadie vino acá o sea todos tenemos nuestro el coludo porque el nombre real es un mantra yo no lo digo como la luz depende cada uno que hace trabajo en mi oscuridad la acerco la comprendo y empiezo a iluminarla o la dejo a veces una fiera que en un momento me ataca y por consiguiente va a ser mal a los demás también ese es el tema principal hoy es el tema principal exacto y como he dicho en un montón de videos y acá lo hemos dicho con Federico la evolución es inevitable no la pueden evitar la pueden querer retraer pero no evitar ahora el punto es cada uno de nosotros tiene que empezar a verse y abrazar su lado oscuro observarla y transformarla a luz pero es individual y es la misma vía unificadora porque estamos todos unidos tal cual así es tal cual coincido este acá preguntaron cuando porque el tema del hombre gris siempre es siempre es un tema ah perdón 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 te escucho Fede por la pregunta de antes viene viene a colación viene bien voy a charlar esto un poquito nada muy por arriba yo pinto un cuadro en un momento que no lo tenés porque no lo fue de marzo de este año del otro año muestra se acuerdan los varamientos de las orcas ballenas que de golpe de millares se suicidan hay un aparato que a mí me lo hacen pintar que trabaja en oquedades profundas marinas que están manejadas por partes oscuras para que les escalagran toda la parte de lo que ellos tienen como sonares los vuelven locos y lo activan para que se suiciden y todo parte del mismo plano por eso viene a colación que hablaban de los terremotos inundaciones y el tema este también que de golpe decimos pero por qué se varan qué es lo que sucede millares se suicidan bueno justamente hay planos oscuros trabajando sin pedente un orden porque no es que se chao perdimos no está todo controlado por la luz no se puede desfasar de ciertos parámetros entonces vemos todo oscuro pero no es todo oscuro esto favorece a quien que pueda sea mujer o hombre se sobreponga y encuentre la luz y reencuente consigo mismo disculpen una acotación por lo de esto también que viene porque hay muchos varamientos de animales importantes como las ballenas las orcas delfines me parece bien me parece bien acá Analia Sayac no sé si dije bien el apellido consultas esperan maremotos cuando afectará las costas argentinas buenos aires cuando sufrirá esto hablamos en el video de la semana pasada no sé si vos lo viste el video de la semana pasada no 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 lo bueno el video de la semana pasada hablamos un poco de hay un video mejor dicho del año 5 lo voy a colocar del 2021 año 5 lo voy a colocar es de Marita lo voy a colocar en la descripción junto con el video de si me acuerdo bueno ya me olvide cuando arregle cuando arregle el video voy a ver que era lo que iba a colocar también este lo voy a colocar en la descripción del video pero hablamos un poco de todo esto este que tienen que decir de cuando suceden los madrotos cuando aparece el hombre gris este pueden decir algo de eso o tienen una idea o no están sabiendo bueno yo creo que estamos en la línea recta ya yo creo que viste cuando dice para cuando yo creo que ya estamos en la línea recta y creo que va a ser un antes después también del 2030 el planeta va a ser totalmente desconocido después del 2030 pero estamos en la línea recta de que de estos sucesos que el asunto de 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 ver las costas de Argentina sin costas eso fue una de las visiones de donde estuve donde me llevaron que mostraron como iba a ser las costas nuevas de 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 toda Sudamérica ahora cuando va a suceder no tengo idea por ahora no tengo idea sí que hay un antes y después del 2030 vos ¿el Tardo podés acostar algo? a mí me han mostrado nueva economía paisajística o de continentes en Argentina por eso digo igual hagan lo que quieran los que van a vivir a la costa no va a suceder ahora por eso bien disimandistas no va a suceder ahora Argentina primero va a tener la la parte de la luz de la de este hombre gris todo lo que va a venir eso va a ser más a posterior cuando ocurran las cosas mundiales muchos continentes se hundirán muchos continentes sumergidos emergerán ahí está hablado de la Atlántida muchas islas que fueron tan sumergidas volverán con un nuevo tenor pero de esto viste hay que hablar de la esperanza yo qué sé si uno va a vivir viste yo tengo sesenta y pico de años no sé si te digo que lo de Argentina lo voy a ver ahora lo demás Marita más joven no vamos a hablar del tema de las edades de las mujeres te respeto que se te ve mucho más joven por eso capaz que vos tenés para escribir un montón yo no soy tan camón ni matusalén si puedo asegurar nada más que ahora me duerma y no me levante mañana bueno pero lo de Lombe creo que lo voy a ver y a Argentina también lo demás me mostraron yo también tengo duda de que no olvidar bueno no sé yo lo digo lo sabe pero vos tenés más chance que yo vos tenés más chance y mirá ustedes también ustedes no tienen más chance que yo yo estoy ahí mirando por si españoles viste cuando iban en tierra perdón en el barco tierra se ve la tierra y se ve la tierra y se ve la tierra no por tierra se me entero digo se va viendo digo a mí no me interesa cuando hay que dice el que dice y no sabemos nadie sabe pero por lo cronológico ustedes tranqui vayan flotando con la canoita ¿entendés? vayan bien claro y bien este pero bueno esto es parte volvemos a lo mismo es parte de un plan divino nada se destruye nada se pierde todo se transforma la enfermedad es para crecer la tierra está enferma los humanos que vivimos encima en lo que es la superficie de la tierra estamos enfermos debemos sanarnos se debe sanar la tierra y por eso está en sus movimientos de 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 así de como queriendo despulgarse más allá que hay cosas mezcladas hay cosas manejadas por seres oscuros y cosas directamente manejadas por la propia tierra de querer sacarse de los piojos o querer renovarse porque siente también que le viene ya el tiempo se lo merece y va a ocupar nunca más va a ser la tierra que conocemos va a ocupar un escalón más de evolución que es la de la luz nunca más va a albergar humanos como nosotros no a ustedes sino a mí y bueno pero bueno estamos eso nada más pero bueno vamos todo se puede en el tiempo sin tiempo somos espirituales en esencia lo que llamamos muerte es un paso no es se deja este vestido que nos presta en esta tierra la tierra la tierra lo reabsorbe y nosotros tenemos que seguir en otro lugar y nos dirán bueno andate a tal escuela andate a la otra tenés bolilla pendiente venida ahí esto así ahora si hay una cosa que va a aprender y ustedes seguro lo saben cuando venga esto del cambio de la tierra que la tierra ya no va a poder avergar humanos de baja frecuencia por ley de afinidad va a ser absorbido esos humanos por otro planeta que los va a llevar a la edad de piedra frecuencias bajas no quiere decir que esos humanos pierdan lo que han ganado no nunca se toca los tesoros sino que van a tener corpóreamente edad de piedra más allá de que viajaron en una nave en un avión estuvieron en ciber en ciber no sé todo lo que puede pasar pero es parte de lo que algunos por bolillas pendientes tengan que vivir que será un planeta donde van a perder la conciencia de lo que fueron para vivir bolillas pendientes en una edad de piedra respecto a si quería decir algo Marita no 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 perfecto mejor explicado yo que quería tocar un tema de como dijiste bueno vamos para adelante todo esto Elgardo me saltó decir algo que Marita con lo que Marita hablamos casi siempre es sobre las líneas de tiempo este es posible modificar todo esto que viene malo o atenuarlo para vos porque Marita siempre hablamos de esto pero para vos Elgardo esto es posible atenuarlo o ya tenemos que vivirlo así está escrito por eso existen profecías si no no existirán profecías están los mayas los egipcios están los que con nosotros conocemos como personajes esto es inevitablemente es un plan más a ser humano y que debemos pasar por estos estados hay cosas que no vamos a poder esquivarlas si superarlas si reconstruirnos capaz que nos lleva a puesto no importa de otro lado bueno ganamos tengo un 10 tengo un 9 tengo el boletín azul pero es así por eso que estamos estamos de visita nosotros nuestro origen es celestial nuestro origen es de luz pura de conciencia divina lo que pasa venimos acá para tener conciencia entre comillas de lo que somos y acá sería eso o sea no venimos es como una escuela ustedes todos hemos ido a escuela si yo fui medio ratero no sé si se hacía las ratas no sé ustedes como bueno rata me rajaba no era buen estudioso pero bueno pasa en la plena espiritual te rajás no estudiás te escondés y bueno papi está todo bien del otro lado te vas y tenés un montón de rojos a superar en el boletín y acá lo mismo o sea venimos a ver cada uno personalmente es verse tal cual es que no debe vergüenza que no se critique solo que trabaje que no mire al otro decirle a la otra yo quiero ser como aquella como aquella no 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 para lagurá vos sos único sos única lagurá date bolilla queremos ver tu página escrita nosotros necesitamos leer de la página de todo ahora cuando alguien se preocupa en mirar al otro no escribe su página hay una página vacía de un gran libro ese es el tema entonces es así tengámonos fe y algunos sabrán internamente hasta dónde hay hay tirantes espirituales yo he visto que hay gente que pobre quiere y hay un tirante espiritual que no lo deja le choca la cabeza en otra oportunidad se la darán y bueno se lo está ganando pero es así hay tenores que nosotros desconocemos y que están dentro de un orden que parece todo un desorden y no es un desorden como decía Eisten Dios no juega los dados con los destinos de la humanidad y es real lo que pasa es que nos cuesta somos humanos queremos ya sentimos yo quiero la luz vamos a la luz esto no lo quiero más bueno sí claro lo auguremos merezcámoslo sudemos trabajemos con el obrador espiritual y mañana vamos a estar ahí y ayudando después como ayudan estos hermanos mayores a otros que estén trabajando igual que nosotros queriendo evolucionar es una ley y es así y está dentro de un orden no es nada se va a salir del cauce por eso están los hermanos mayores en este tiempo como viene el cambio de un ciclo no puede salirse del cauce no puede ser que nada se dé antes ni después solo en el momento que ya está escrito por eso es inevitable yo con esto no digo estoy perdido no, no, no pará tenés oportunidad poder recuperarte querer dale vamos para adelante como hacés con un amigo como hacés con una amiga o amigo dale vos ves que se equivoca pero dale vamos que podemos con nosotros somos re críticos no, sos un milagro que hiciste ya no va más bueno, digo tenemos que primero amarnos no de ellos amarnos querernos comprendernos para poder comprender y amar a los otros ese es el exacto acá dice Marcelo Fernández que él también sí, yo también entiendo hay alguien que se escapaba del colegio yo sabés que casi una historia de los colegios pasé llegué hasta tercer año de secundaria primera técnico mecánico me pasaron por todos los de la mañana tarde, noche me fueron echando al último me echaron no voy a contar por qué pero me rajaron o sea no soy un buen ejemplo de eso quisiera estar bien en esta escuela de tierra no ser que repetir los mismos horrores ese es el tema acá Nancy dice sí, pero creo que cada uno va a sufrir según su evolución Nancy claro diría la palabra sufrir desde la palabra del ego porque si vos aceptás vos que sabés que lo que está pasando es por una X razón hay que sacar la palabra sufrir de uno hay que intentar decir otra palabra buscar otra otra aceptación de todo el movimiento que hay todo lo que está pasando es por una X razón el punto es tomar conciencia de lo que está pasando gracias José hay que sacar la palabra sufrir yo creo que esa palabra hay que sacarla hay que intentar cambiarla por otra que es mucho para entender un poco más vos hablás de una palabra muy buena que es aceptación Marita y son crisis depurativas cuando uno se enferma para después salir mejor una crisis depurativa y bueno pero igual hay que comprender todos sentimos de una manera importante que lleguemos igual al punto que va a ser no es fácil la vida no es fácil para nadie la vaca ¿querés contestar vos? ¿no contestás vos? ahí está ponele que sí ah ahora contesto yo a ver vamos a aclarar algo en la antigüedad en la época de Cristo los ángeles eran los hermanos mayores hay que aclarar algo en el plano tierra la tierra más allá de lo físico que vemos el sistema solar a cada planeta tiene entidades que trabajan en las salidas o sea muertes de personas o nacimiento o enfermedades y ahí trabajan los ángeles los hermanos mayores tienen otro punto de ubicación son como cuerpos especiales por eso que se dice está anunciado en una profecía que el Cristo vendrá no estamos hablando de religiones no, no, no bueno por eso no aclaro por la duda porque yo acá no me importa cada uno es respetar lo que cree hay que respetar lo que cree que hay que respetar cada creencia pero acá no tiene nada que ver la religión bueno pero como habla uno del Cristo yo hablo del Cristo como ejemplo como a planos crísticos el Cristo el Cristo vendrá cuando va a ocurrir estas cosas en la tierra con su su ala su ala el mebrino pero es que me importa esa es la palabra exacta viene con su ejército que no es su ejército superior que son los hermanos mayores son los hermanos mayores de luz y ahí ya va a venir con un cuerpo no el que conocimos va a ser un cuerpo sutil intocado no lo pueden tocar pero viene con su hueste esa es la palabra sus huestes de luz que ya hablan de los hermanos mayores que hoy están actuando en esta tierra para favorecer si quieren quienes quieran no obligar a nadie a muestra ¿querés? valgo no querés es tu responsabilidad una apertura de conciencia de 180 grados ese es el tema ellos no vienen a obligar a nadie si cada uno si quiere van a tener la ayuda de ellos pero bueno hay que aplicarse hay como que decir bueno vamos me pongo un poco una camisa mejor yo que sé digo bueno esa es la aclaración si no me voy de tema acá dice me preocupa que el mundo esté lleno de personas que están trabajando para el mal ¿cómo? me preocupa que el mundo esté lleno de personas que están trabajando para el mal Marita tiene siempre la primera palabra dale por eso me cuesta creer que el bien triunfará cuando cada día ve que triunfan los oscuros ¿qué opinan? dice Silvana Calas Calas tiene la primera palabra el número uno lo tiene ella bueno si te preocupa porque estás mirando para ahí y no estás enfocándote en vos en tu propia luz en tu propia fortaleza pero es todo el mismo a ver ¿qué es mal? ¿o qué es malo? el punto es la percepción de ella que tiene sobre eso yo creo que cada día hay más luz el punto es que esa luz está mostrando todo como es que estaba oculto y ahora se está viendo pero estamos hablando de la tierra vieja ¿me puede repetir la pregunta? discúlpame si dice Silvana Calas me preocupa que el mundo esté lleno de personas que estén trabajando para el mal bueno los ganantes por eso me cuesta creer que el bien triunfará cuando cada día veo que triunfan los oscuros ¿qué opinan de eso? es parte de cada uno o sea ¿qué pasa? hoy entramos recién en la era de acuario que son los dos palotes más el techo cósmico ya no más dualidad sino unidad el tema es que esto queda en cada uno lo que venimos haciendo antes cada uno lagura hace lo que quiere destruye construye la mayoría está en otra historia y está todo bien lo que pasa es que la gente ignora que cada uno responde por sus actos y no le va a poder echar la culpa ni a su señor ni a sus hijos ni a su familia ni a su marido ni a nadie cada uno va a decir bueno acá tenés tu boletín no pero es mi señor no 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 ella está en otra habitación acá vos ¿qué hacés? ¿qué hiciste? hay que estar tranquilo bien dice acá Marita primero apuntar a la luz apuntar a la esperanza ¿qué quieren estos momentos oscuros? que se van a ir ya se les va a venir un viento y los va a limpiar ¿quieren que pase esto? que digamos y yo dudo que va a venir la luz somos luz tenemos internamente luz crezcamos en eso apoyémonos en eso porque si no hay mucha desesperanza y la gente dice estamos en el horno no para no estamos en el horno nos quieren hacer creer que estamos en el horno no con esto de la pandemia y un montón de situaciones nos vamos a andar porque si no te van a cerrar el canal hay que ubicar si uno quiere tampoco nadie está obligado quiere estar en este punto está en este punto yo para mí mi persona más allá de los hermanos mayores yo busco de ir hacia el positivismo busco de dar explicaciones a los que me parece que está Mar para poder ubicarme yo fuera de los hermanos mayores aparte si una espía que los hermanos mayores espías por la endija y lo ves que ellos hacen todo al revés decís bueno si esto está Mar se evolucionará yo voy a que sea voy a explicar un poquitito entonces el tema más allá del palabrerío personal mío es que hay que apuntar hay que sacar el pasto seco que hay y ver que detrás del pasto hay un horizonte hermoso y que a su vez en la medida que uno crea en uno y decir porque uno dice y yo que hago de mi vida y yo perdí 10 años de mi vida y yo no sé que estoy haciendo no, no, no por eso de esa importancia todos necesitamos de todo yo necesito leer la página de la otra persona porque la persona la remera o la camisa la puedo usar esa sola persona yo no puedo usar esa camisa y aprendo de sus errores y aprendo de sus acciones que estén accionadas en positivo entonces démonos confianza vamos para adelante hagamos el oficio o tengamos el oficio que tengamos no importa dignifiquemos lo que hacemos todos tenemos un apostolado pero bueno hagámoslo es fácil hablar también es entendible yo digo tiremos a lo positivo tenemos las opciones yo he visto personas enfermas muy enfermas a personas yo con esto lo hago con mucho respeto personas que le faltan miembros personas que nos ven y que son un ejemplo de vida veo otras personas que apenas tienen una enfermedad y están todo el día hablando de la enfermedad llorando en un rincón para que se acerquen la gente no se acerca a aquel que no trabaja ahora yo me saco el sombrero chapó con estas personas que realmente hacen de su vida una luz me demuestran a mí cómo no voy a poder yo me voy a estar quejando de un dolor de brazo de un dolor de pierna de que no sé qué por favor veamos que adelante hay gente que viene trabajando muchísimo en acción y como ejemplo están reconectados y otros si uno mira para atrás siempre va a haber gente mejor y gente peor depende de lo que yo quiera opcionar yo quiero opcionar si va del mensaje por la luz no es fácil claro opcionar si lo digo no no me meto a laburar conmigo primero el negro que yo tengo adentro tengo que comunicarme con él no obstruirlo y tratar de tomarlo para ir alumbrándolo si no estoy sonado si no estoy sonado exacto totalmente el punto es empezar a trabajar en cada uno individualmente y a su vez se unifica se va transformando todo ahí está porque eso de lo que están haciendo los demás estás perdiendo tiempo energía y te estás olvidando de lo más importante que es uno mismo así que cada uno tiene su labor y como decimos es hora de elección hay que elegir y bueno ahí está de elección yo los voy no sé si cortándolos pero son y 26 son las 7 y 26 ya pasó una hora y media casi no sé si quieren cortar o quieren seguir porque tenemos varios cuadros acá todavía que no vimos pero están preguntando por maya si quieren cortar pongo maya o si no vamos de donde quedamos como ustedes quieran no sé si tienen compromiso Marita que diga Marita yo manejalo vos ya tampoco hasta 3 horas digo lo importante me parece a mí claro querés comprometerte para otra entrevista Eduardo no sé si no mira a ver a ver porque si no también me pasa a mí yo tuve tantas entrevistas sí yo ahora entre comillas más allá acepté la entrevista con vos o con Marita bueno porque para mí son nuevos más allá que no son nuevos que ustedes y aparentemente tengo otra entrevista el lunes que es nuevo ¿por qué? porque si no hablando como decía vos yo no es que me canso estoy de disposición charlamos quieren hablar de vuelta de las experiencias está todo bien no importa el público se renueva pero digo a mí pasa como espectador también todos nos vamos a poder hablar si quieren estamos 4 horas estamos 4 horas Marita quieren estamos 4 horas no sé el tema es que también buscar en uno es decir bueno a ver está bien tuvimos un horario pico no importa media una hora y media a ver ¿qué saco en conclusión? la verdad que esta charla no me gustó para nada no me sirve nada bueno barro o bueno extracto algunas cosas listo y eso me motiva a buscar en mi camino no nos casemos con nadie yo no tengo grupos no ando con grupos porque tengo que trabajar en mí ahora por eso digo si quieren Maya si quieren Marita está de acuerdo también y vos también estás de acuerdo no sé Maya es muy importante ¿por qué? por el caso hacia las mujeres Marita que es mujer o no sé quién preguntará de Maya algunas acotaciones de Maya es importante porque aparte se la puede se la puede se le puede pedir no como un dios no son dioses sino como hermanos mayores en circunstancias difíciles de nuestra vida se le puede pedir ah sí sí Maya sí ya la puse si no cortamos ahora no sé Marita da tu opinión yo qué sé no no te escuchamos vamos a hablar de Maya y hasta ahí los acompaño te pregunto dicen Ala y Maya son pleyadianos son pleyadianos pregunta es la pregunta si son pleyadianos y que hables un poco de Maya también dijeron bueno es lo que está pidiendo la gente y también para los que no te conocen porque sé que hablaste mucho de Maya pero hay gente acá en mi canal que no te conoce sí totalmente yo no estoy diciendo que sea conocido siempre siempre en todos lados hay a ver ellos por lo menos la experiencia que yo tengo de los hermanos mayores tanto de Alan Lea Maya Marcos Diego son todos seres de la misma entre comillas familia nunca me dicen de dónde son porque ellos hablan de que son un medio no el fin ajá vienen por una misión de amor a nosotros no nos tiene que interesar de dónde vienen por eso fragúan sus nombres Maya va a decir nombre es un nombre terrestre Alan es un nombre terrestre Diego es un nombre terrestre Marco justamente porque el único a mí que me mostraron su nombre real es Diego no voy a decir ahora porque justamente son un medio no son el fin debemos buscar hacia más adelante si no ellos dicen no nos elijan monumentos no nos adoren por eso cuando voy a hablar de Maya es pedirle a un hermano mayor como cuando uno tiene un hermano mayor o un abuelo de mayor experiencia le dice che mirá estoy con este lío este quilombo me puede ayudar no sé entonces yo voy a contar rápidamente y estoy de acuerdo me parece con Marita si quiere cortamos si no avanzamos no sé lo que quieran pero si me parece importante Maya Maya tiene como dijimos antes de hablar 2 metros 70 de altura flaca melena leonina y asexuado ellas crean cuerpos a discreción por una energía muy importante de luz que tiene a la altura de lo que sería la coronilla crean mundos crean tierras pero ella Maya tiene especial afinidad con las mujeres y los niños y yo he visto muchas mujeres estando en la estancia de la aurora que me venían a ver porque venían el cuadro habían visto al ser no sabían cómo se llamaba voy a nombrar el caso sin dar nombres una mujer con su marido un matrimonio ella se había hecho estudios no podía tener familia no podía tener hijos y los estudios que se hicieron la estéril dada por vida era ella no su marido bueno pide de golpe hay una mujer muy alta atraviesa la pared de su habitación le toca a la altura de la frente y a la altura del vientre y le dice ya está a partir de ahí ya que empezó a quedar embarazada a mí me contacta embarazada de 5 o 6 meses en la aurora me cuenta su experiencia y dice si nace nena en honor a Maya yo voy a poner Maya si nace al ser que vos nombraste Marita si nace sexo masculino voy a poner Nicolás bueno y así vi muchos casos ella trabaja mucho en el tema de la de la parte de traer hijos al mundo ayuda mucho a las mujeres y a los niños entonces por eso digo esto nombrarlo vale para que no hay quien de usarlo pero uno debe tener herramientas para decir porque los humanos somos muy muy chiquitos somos nenes de pañales de hormiguitas caminando decir bueno en mi fuera de mi yo pedir decir bueno necesito ayuda tengo esta enfermedad o tengo esta familia que se está por ir o algo por el estilo hay dos seres a quienes hay que pedirles por lo menos yo lo doy uno es Maya y el otro es el doctor mayor el doctor mayor trabaja mucho en las enfermedades he visto a niños con problemas graves que él se les ha aparecido y lo ha solucionado sin ir más lejos no quiero nombrar ahora porque está escuchando en esas horas falleció un amigo muy querido mío un guerrero de la luz y esto fue ayer el doctor mayor actuó para que él se pudiera ir y pido disculpas si me está escuchando igual después le voy a llamar le voy a pedir disculpas vía telefónica y ahí actuó el doctor mayor me mostró de qué manera actuó y se lo comenté a la mamá bueno esto me parece importante para que decir bueno no estoy solo no tengo fe no voy a adorar a nadie pero no tiene usted usar ritos ni palabras raras ni posiciones raras me siento donde quiera me acuesto pido y elevo el pensamiento de que tiene una sed del corazón sincero y pido después ellos saben que tienen que hacer no exigir ellos sabrán ese es el caso de Maya y ese es el caso del doctor mayor que es un hermano mayor igual de la familia entre comillas de Maya bueno acá queda una pregunta más nomás que se la voy a hacer si quieren es la única es la última Edgardo qué opina de la segunda venida de Jesús a la tierra es verdad que en Argentina están escondidas el cáliz el bastón de Moisés y las tablas de los mandamientos querés contestar vos Marita no, no te dejo el honor Edgardo bueno es cierto la gran poncio ¿eh? la gran poncio no, no está bien pero siempre tiene prioridad a ella claro a ver yo tuve un tiempo de investigar de ser investigador con Pedro Romaniuk más allá de mis contactos aprendí mucho insisto de investigar lugares donde aparecían seres naves o partículas raras este es cierto aparentemente en Argentina está el Santo Grial está la punta de la lanza están los clavos y yo tuve la oportunidad tampoco puedo decir nada solamente diré esto de una persona que tiene una reliquia cercana de Jesús David no es verso y y eso va a ser usado va a ser unificado cuando llegue el tiempo en Argentina alguien se va a encargar los hermanos mayores creo de unificar todo eso para que la Argentina justamente pueda cumplir el rol de la parte de la luz esto unificado se sabe quienes buscan malamente que todas estas reliquias o lo que esté directamente relacionado con Jesús o el Cristo tienen dos niveles el nivel oscuro es la parte económica que va a traer sus consecuencias quien lo haga de esa manera éxitos bueno apagados igual y tiene un salto importante de luz para quienes tengan o posean partes de estas reliquias que estuvieron relacionadas con el Cristo están bueno hay muchos que dicen poseer cosas las veremos veremos quienes son los reales yo tengo lugares ya detectados pero bueno esperemos y lo otro lo he visto con mis propios ojos la religia de directa de Jesús de un amigo bueno ya vamos terminando Oscar vi lo de hacerte vegano con Marita hablamos mucho sobre el tema de la comida también te recomiendo que lo veas al video porque no es cuestión de Marita lo explica mucho mejor y mucho más claro en los videos pero no es cuestión de decir voy a hacerme vegano por querer es una algo que te tiene que nacer dice ella y te recomiendo que veas los videos estos titulados así como una charla charla no me acuerdo como están titulados me olvido me olvido el nombre de mis videos charla 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 de profecía argentina y del mundo creo están con fechas y esos videos tienen mucha información de muy buena de muy buena fuente y son muy buenos te los recomiendo miralos y bueno un gran abrazo a todos gracias Edgardo gracias Marita gracias Marcela gracias Marcelo gracias a los colaboradores que tienen ustedes y a la gente gracias por todo beso grande abrazo muchas gracias a todos